Anoche no podía dormir Tenía tantas cosas que quería decir No es lo mismo vivir con tu ausencia Me hace falta tanto tu presencia Había muchas cosas por hablar Porque a medias nada se puede arreglar Te fuiste de la fiesta antes que nadie Y es verdad, te quiero aquí para cuidarte Borré todas las fotos que habían de ti Dejarte ir Fue la parte más difícil Espero que seas feliz con o sin mi amor Yo sé que estás feliz Porque moriría por ti Sería un honor Porque morir por ti Sería un honor